Es uno de los artistas más consolidados del panorama nacional y lleva más de 30 años sobre los escenarios. Sin embargo, él mismo afirma que con su último trabajo, El Hombre sin Sombra, ha alcanzado un sonido mucho más personal y ha cerrado un ciclo como artista. Un fuerte aplauso para Miquel Erencho. Bienvenido. Muy esperado, Miquel Erencho. Muy esperado. Vienes a presentarnos El Hombre sin Sombra. ¿Dirías que es austero? ¿Has creído que sea más austero, más íntimo? Si lo comparamos con el anterior, con Corazones, sí que es un disco más sencillo. Ten en cuenta que está grabado en ocho pistas y el anterior en 24, con lo cual ya estábamos obligados un poco a simplificar. Sí creo que es más austero, definitivamente. Ahora que has dicho lo de los ocho pistas, antes lo comentábamos, como ahora Bayona, que le dan la gran película de los dinosaurios y no utiliza el 3D, no quiere utilizarlo digital, sino quiere ir un poco al origen. Tú has estado trabajando con pistas analógicas, buscando un sonido más sucio, con más grano, con ese detalle de lo clásico. ¿Qué es lo que has buscado? Bueno, a mí la verdad es que tengo la suerte de que casi siempre he grabado en analógico. Y ya de unos años aquí ya hago bandera de ello, me siento muy orgulloso porque casi nadie lo hace, pero es que me gusta mucho más como suena, creo que suena más cálido. Los discos que me gustan, los discos que yo escucho en casa, suenan así, entonces yo quiero aproximarme a ese sonido. Y el mundo digital enfría mucho, te lleva inconscientemente a tratar de arreglar todo, la gente cuantiza todo, lo pasa todo por autotunes, al final todo suena igual de frío, igual de distante. Le falta personalidad a la música. Le falta alma, yo creo que se ha perdido el alma en el camino. Entonces grabar en analógico te permite conservar ese grano que tiene la música. ¿Cuál sería el sistema idóneo para que se escuchase como tú lo has creado? Hombre, donde mejor se escucha es en el estudio. En el estudio. Una vez que dejas el estudio de grabación ya nada es igual, ¿no? Nada. Un poco decepcionante. Pero el mejor método es tener un buen plato. Un buen plato y el vinilo, que ahora se fabrican los vinilos de alto gramaje y suenan muy, muy bien. O sea, escuchar un disco increíblemente bien solo puede ser en el estudio. Eso se podría empezar a comercializar. A comercializar. La verdad es que sí, porque como se venden tan pocos discos, el que compre el disco puede venir al estudio. Bueno, se venden muy pocos, pero los que se venden ahora se venden muy caros. Y hay coleccionistas que pagan barbaridades por un vinilo que esté en buen estado y que suene muy bien. He dicho austero, pero no por la riqueza del disco. No, no, sí, la palabra austero no es peyorativa. No, 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 para nada. Pero digo, a lo mejor me estoy quedando corta y no es lo que deseo. Al revés, nos dicen que es muy rico porque tú estás prácticamente en todo. Has producido, tocas un montón de instrumentos, o sea, que has pasado mucho tiempo en ese estudio. Sí, es el segundo disco que trabajo con Paco Loco en su estudio de Cádiz y es casi como grabar en casa. Es un estudio así como bastante desordenado donde hay de todo y lo hacemos casi todo a cuatro manos entre él y yo. Yo toco, él me graba, yo le grabo, él toca. Y luego pues tenemos algunos músicos para las partes complicadas o difíciles. Bueno, hablemos del alma, ¿no? Del alma del hombre sin sombra. Un hombre sin corazón y sin alma. A ver, esto la alegría de la fiesta no es, Miquel. ¿No has querido que sea la alegría de la fiesta o a ver? No, 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 no. Bueno, bueno, sí y no. Desde siempre, ya de tiempos de Dunk and Duke, antes estabais hablando de Cien Gaviotas, a Diego y a mí nos gustaba mucho mezclar melodías alegres con letras tristes, ¿no? Ese contraste un poco... Ese engaño. Ese engaño, porque muchas veces uno escucha una canción en inglés que no sabes lo que dicen y una melodía alegre y piensas que están diciendo cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, los Smiths decían melodías muy bonitas y están diciendo burradas, ¿no? O sea, me voy a matar, vas a venir conmigo al infierno. Ese tipo de cosas con una melodía de... Bueno, pues un poco eso siempre me ha gustado, lo llevo dentro. Entonces, este disco, el contenido, el contenido sí que es contenido duro, ¿no? Es un disco que habla un poco de la relación... Es un disco dedicado al amor. Un poco basado en mi experiencia, pero, por supuesto, añadiendo literatura y generalizando qué es lo que le pasa a las relaciones de pareja largas, ¿no? Como la mía y como la de mucha gente. Menudo jardín te has metido. Es un jardín pantanoso, pantanoso. Y, bueno, tú escribes mucho sobre las relaciones, cómo se deterioran... Aquí hay admiración mutua. ¡Gracias! ¡Gracias!